Santiago Jiménez, delantero mexicano que juega para el Feyenoord, ha declarado que no está interesado en trasladarse al Nottingham Forest, a pesar del interés mostrado por el club inglés. Según Jiménez, aunque el Nottingham Forest ha mostrado un claro interés en ficharlo, él no considera que esta oferta sea la adecuada para su carrera en este momento. Cabe recordar que en las últimas horas se había dado a conocer desde el viejo continente que el Nottingham había subido su oferta por el Azteca a 33 millones de euros, misma que habría sido una venta récord para el conjunto de los Países Bajos. El rechazo del bebote al equipo de la Premier League se debe a que su prioridad es jugar la Champions League o algún otro torneo de la UEFA, como la Europa League. Cabe destacar que con el equipo de Países Bajos, el Chaquito podría disputar la fase de grupos de la Liga de Campeones, caso que no se daría si llegara al Nottingham Forest. En lugar de eso, el jugador está esperando recibir propuestas de otros equipos que podrían ofrecerle mejores oportunidades o que se alineen más con sus objetivos profesionales. El mercado de fichajes de verano en la mayoría de las ligas de Europa concluye el 31 de agosto a las 23.59 horas. Sin embargo, el mercado de la Premier League cierra un poco antes, es decir, el 30 de agosto de 2024 a la medianoche, por lo que estos días serán clave para conocer el futuro del delantero azteca de 23 años de edad. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo. Gracias por ver el video.